Buenas de nuevo amigos ¿Cómo os va? Bueno, pues espero que bien Os damos la bienvenida a este nuevo vídeo Mirad, en este vídeo Vamos a hablar acerca del código 14 Como sabéis Pues el cuadro Comfort Es común a diferentes modelos de caldera ¿A qué alude este código? Bueno, pues a fallo en el detector de caudal Aquí tenemos uno Dependiendo la caldera que sea Estos han dado un excelente resultado Van de maravilla Os lo estoy enseñando con el conector y con todo Habría que sacarle Perdonad que se ha caído Bueno, y aquí le tenéis Bueno, pues este es el que nos dice Si el grifo está abierto o no Han dado buen resultado Recordamos los antiguos Que eran de inmersión Sensores de inmersión Bueno, eso posiblemente Era Más común que se fueran ¿Por qué? Pues Porque claro Al estar sumergidos en agua Pues sufrían más En este caso Vale Ponemos por aquí Bueno, claro Para acceder a la pantalla de códigos de anomalías Como siempre ¿Qué teníamos que hacer? Esto ya lo debemos de saber Pulsamos simultáneamente Menos y más O más y menos 5 segundos Y cuando nos sale el código Pues Soltamos Recordamos que En este caso Nos saldría el código 14 Bueno, pasamos a la diapositiva Bueno Estamos bajo la idea 14 Fallo en el detector de caudal Bien Como siempre deciros que los códigos de avería o de anomalías en las calderas son orientativos Veremos también Pues averías sin códigos en videos JSM explicativos Y trataremos de explicar a qué avería hace alusión cada código ¿Eh? Como siempre Pues Analizaremos las averías que vamos a encontrar más comunes ¿Eh? De un mismo código Y luego pues veremos Causa Y solución Claro Primero siempre pues trataremos de desbloquear la caldera Cuando se nos ha bloqueado ¿Qué nos está pasando? ¿Eh? Bueno Podemos pulsar el luminoso ¿Eh? De Del quemador ¿Eh? Lo que es la caja de control O tratar de restablecer los valores de fábrica Si recordáis Bueno Pues en el cuadro confort ¿Eh? Pues era Pulsando bar Y radiador Estamos restableciendo todos los valores de fábrica Concluimos Tocando la tecla bar Pero claro Evidentemente Si nos sale el código 14 Pues ya todo esto está descartado ¿Eh? Porque lo que decíamos El fallo está aquí En el detector ¿Eh? De caudal Bien Siempre que manipulemos una caldera Vamos a ser precavidos ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues Tomar precauciones tales como las de Desconectar la de la red También ¿Qué vamos a hacer? Pues cerrar las llaves de combustible En este caso El gasoil Y bueno Una vez que hayamos reparado la caldera Vamos a probar A ver si es verdad que lo hemos hecho bien Tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria Por último concluiremos Pues con Con el pertinente análisis de combustión ¿Eh? Deciros que el vídeo Pues va dirigido solo a Personal cualificado Bueno Decíamos Código 14 Fallo en el detector de caudal Causa Detector de De caudal desconectado Bueno Ya lo hemos dicho en más ocasiones ¿Qué nos puede estar pasando? ¿Eh? Bueno pues Aquí este es el cable El conector ¿Eh? Puede ser que este Que hayamos movido cualquiera de las dos puntas Tal vez si la hemos estado limpiando O algo Hemos manipulado Pues si no están bien conectados Vamos a tener el error este Nos cercioramos de que las conexiones sean las correctas Que seguimos con el mismo error Con el mismo problema Pues evidentemente ya tendríamos que sustituirlo ¿No? Lo que decía Causa, detector en mal estado Solución, sustituir el detector En el vídeo explicativo Pues se ve muy bien ¿Eh amigos? Concluimos Me despido de vosotros No sin antes Diciendo la advertencia ¿Eh? Que encontramos siempre en la última diapositiva Como la información de este vídeo Pues está Dirigida a personal cualificado Y esperamos que uséis bien esta información ¿Eh? La información como siempre es orientativa Podría estar sujeta a modificaciones Eso según veamos Y no nos responsabilizamos De los perjuicios Que pudiera ocasionar el vídeo ¿No? Cualquier uso negligente Es responsabilidad de la persona negligente ¿Verdad? Y la información es solo para los profesionales del sector Que usted no es profesional de este sector Bueno pues Tenga en cuenta que este vídeo Pues va dirigido Solamente a técnicos ¿Eh? Por otro lado Que su caldera se averió Bueno pues Llame Al servicio de asistencia técnica Más cercano A su domicilio Por último Tener en cuenta Que si manipuláis Incorrectamente Este tipo de aparatos Pues podéis poner vida en peligro ¿Eh? Dicho esto amigos Pues una vez más Espero que os haya gustado el vídeo Y os agradezco Pues la atención Que habéis prestado Me despido Deseando que tengáis buen día Chao